7 de la tarde, 37 minutos. Aquí estamos en directo sobre este coso taurino en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, que hoy ha sido tomada por auténticos miuras. Yo no sé si da más cornadas la moto que un toro. Dani Torres, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi seguro, ¿no? Bueno, yo creo que en un toro no manda nadie, ¿no? En la moto lo que he intentado mandar somos nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad es que deporte diferente, lo que utilizamos diríamos los mismos lugares de trabajo, ¿no? Sin lugar a dudas. Me acuerdo de Michael Melero. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Esta mañana entrenando aquí, para que nos hagamos una idea de la dificultad que supone lo que hacéis, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que Michael era uno de los pilotos que va a tener aquí, ¿no? Uno de los pilotos con mayor nivel, uno de los pilotos candidatos a la victoria. Y ha tenido muy mala suerte, ¿no? El tener la caída. Y bueno, esperemos que se recupere pronto, mandarle mucho ánimo y mucha fuerza para él. Y espero que nos veamos pronto nuevamente en los ruedos compitiendo. Oye, me quedo con la frase que ayer te decía el primer teniente alcalde de la ciudad, te decía Dani Torres de Jerez Norte, del Arahal, ya de aquí de Jerez. Y desde ayer, con esa rueda estrella en el Paseo de la Fama, es que llevas un trocito de Jerez en tu corazón, Dani. Por supuesto, ¿no? Como digo, para mí es un orgullo, ¿no? El pertenecer, diríamos, en un cachito a la ciudad del motociclismo como es Jerez de la Frontera, ¿no? Y tener ese gran reconocimiento que habéis tenido conmigo, ¿no? La estrella en el Paseo de la Fama. Y, bueno, me quedo sin palabra, ¿no? El agradecimiento a todo el ayuntamiento, a todas las personas responsables de que me hayan hecho este reconocimiento. Reconocimiento totalmente justo. Como justo es comprobar cómo la plaza está a reventar. Es impresionante cómo os habéis metido enseguida al público. Yo comentaba con Pablo, un piloto, sobre todo, Pablo Rodríguez, que está ahí viéndonos. Pablo, el piloto de Granada Unido, que me decía, oye, es que es normal, es que la gente está deseando ver freestyle del mayor nivel, ¿no? Sí, bueno, es la primera vez que viene el Campeonato del Mundo aquí a Jerez de la Frontera, ¿no? Y a España, ¿no? Yo creo que es un nivel para disfrutarlo, es un evento para, como digo, disfrutarlo y estar en ello, ¿no? No perderte ninguno de los trucos que hacen los pilotos. Dani, tú te has recorrido el mundo entero. Tú eres una leyenda. Tú eres el número uno a nivel mundial. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, me he quedado, la verdad, que impresionado, ¿no? Cuando salí de la presentación en la primera ronda, ¿no? Ve el apoyo del público, ¿no? Súper entregado conmigo, tanto conmigo como con los demás pilotos, ¿no? Yo creo que eso es de reconocer también, ¿no? Y de darle un día al público aquí de Jerez de la Frontera. Ahora empiezo lo bueno. Ahora empiezan las finales. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vas a dar al público? Bueno, como digo, ahora no vengo en mi mismo momento de forma. Estoy en medio de una recuperación, pero bueno, la semifinal en la clasificatoria me he sentido bastante a gusto, ¿no? He logrado la primera posición para la final. Ahora viene la final, ahora viene cuando hay que arriesgar al máximo y, bueno, es cuando no hay que cometer errores. Estás en la final, no así, por ejemplo, Miralles. Oye, que te has quedado prácticamente como un único español ahí, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo me quedo como un único representante español, ¿no? Y lucharemos por ello, ¿no? Por intentar tener el melón, la mejor posición posible para España y para aquí, para Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en la final y a dejar el pabellón alto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahí está Dani Torres. Muchísimas gracias a Dani Torres. El piloto del Aral de Jerez Norte, como decía ayer Antonio Saldaña, va a ser la gran baza porque ya tenemos aquí precisamente, en mi mano, poseo la lista de los pilotos que se han clasificado para la gran final de esta prueba perteneciente al Campeonato del Mundo de Freestyle. Los clasificados son, y en primer lugar, Dani Torres, David Rinaldo, el francés Henri Vizouard, también Libor Potmol, se ha clasificado Rob Adelbert, Hans Ackermann y se quedan fuera Bryce Itzo, se queda fuera el español José Miralles y se queda fuera de la final James Carter, además de Mar Piñol, que acababa lesionado. En seguida vamos a estar con ustedes, va a comenzar en unos minutos la prueba de salto de altura, también forma parte de este gran espectáculo que es el Campeonato del Mundo de Freestyle, así que volvemos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos en directo a la Plaza de Toros de Jerez. ¡Suscríbete al canal!